En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Patricia Mora de Vallejo, esposa del gobernador con licencia de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, reapareció públicamente en Morelia tras haber acompañado a su esposo durante su tratamiento y operación de trasplante de hígado. Este martes realizó labores de supervisión en su calidad de presidenta del DIF estatal y declaró que su esposo regresará a gobernar Michoacán. La salud de Fausto va bien, se está recuperando, nosotros esperamos que los doctores muy pronto ya le den permiso de venir a Michoacán y pues es el deseo que él tiene ya poder regresar para estar con todos los michoacanes. No le quedó duda que pronto el mandatario con licencia estará en Michoacán, mientras avaló los cambios que ha hecho el gobernador en funciones. ¿De que Fausto no regrese? No, yo no descarto esa posibilidad de que regrese, pero yo de los cambios que está haciendo el gobernador Jesús Reina, bueno pues él es el gobernador que está aquí, él como gobernador tiene pues toda la autoridad de hacer los cambios que él considere pues necesarios. Agrego que los médicos que atienden a Vallejo se han limitado a aclarar que está en franca mejoría, sin estimar fecha probable para su regreso. Sabemos que es pronto, los doctores están muy optimistas, Fausto le está echando muchas ganas y sobre todo pues con el inmenso deseo de poder regresar otra vez a Michoacán. Cuestionada sobre el tiempo que le tomaría a Vallejo Figueroa arribar a la entidad para culminar su convalescencia y considerar reintegrarse a sus funciones, Patricia Mora se mostró reservada. Esperemos que ya pronto sea, los médicos son los que le tendrán que decir, don Fausto ya se puede regresar a su país. El pasado 23 de abril inició la primera licencia por 90 días, al momento suman 113 los días transcurridos al momento, su actual licencia por 180 días vence hasta enero del 2014. Un trasplante de hígado alejó a Vallejo Figueroa de sus labores, por lo que permanece en convalescencia en un hospital de Estados Unidos. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.